Bueno, un gusto, un gusto estar acá, gracias por este espacio, y bueno, y también, como decías vos, agradecido a Fundair, a Ana María, a José, su esposo, la verdad es que el laburo que hacen es increíble, y hoy, bueno, era para celebrar este día de la donación. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, en tu caso, ¿cuántos años tenés? ¿Cómo fue tu proceso? Yo les cuento, yo tengo 36 años, yo, bueno, hace 6 años, que estoy 6 años y un par de meses, que estoy trasplantado de riñón y de páncreas, yo tuve un doble trasplante, a los 20, yo, bueno, como les decía, a los 9 años arranco con una diabetes tipo 1, y a los 27, por ahí, me dicen que, bueno, que había una pequeña insuficiencia renal, cuestión que a los 29, me avisan que, bueno, que iba a trasplante de riñón. Bueno, para mí fue muy impactante, fue muy fuerte, y la verdad es que fue, bueno, fue increíble, yo siempre digo, está bien que yo, yo, yo por ahí soy un poco especial y particular, yo digo que a mí el trasplante me cambió la vida, me cambió la vida en todo tipo de sentido, Nico, a nivel físico, ni hablar. Yo agradezco que nunca tuve que llegar a diálisis, a procesos de diálisis, lo mío fue bastante rápido, cómo se dio, pero me cambió la vida, me cambió la calidad de vida, me cambió también la manera y la forma de encarar y de ver la vida. En este caso, Nicolás, vos, como me contabas, no tuviste miedo, conseguiste rápido la posibilidad de operarte, digamos, no tuviste que esperar demasiado. Sí, 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 eso es cierto, bueno, eso fue muy especial, por supuesto que cada órgano que se necesita ser tan plantado, bueno, tiene su requerimiento, uno entra en lista de espera del INCUCAI, o sea, se hace todo un procedimiento en donde primero se hace un equipo interdisciplinario, donde te evalúan desde la parte física, psicólogos, psiquiatras y demás, y ahí determinan, bueno, esta espera del INCUCAI. Es algo de lo que también, que está bueno estos espacios, y por eso yo estoy súper agradecido, y también la actividad que hicimos hoy, para poder hablar, para poder concientizar, para poder realmente, bueno, contarle a la gente, acercarles un poquito más con estas historias, con esto que hemos tenido que transitar, de lo que implica, de lo que implica estar trasplantado, de lo que implica donar órganos, yo siempre digo que donar órganos, bueno, salva vidas, o sea, a mí me salvó la mía, entonces me parece súper importante, me parece muy hermoso, desde que apareció también la ley Justina, ¿no? Esta ley que, bueno, yo cuando me trasplanté, al poco tiempo salió esta ley Justina, que dice que todos somos donantes, salvo que se exprese lo contrario. Y yo en eso, Nico, me parece fundamental que generemos espacios de diálogos, que generemos espacios en donde nos podamos informar, y en donde podamos realmente leer e informarnos sobre lo que es la donación de órganos. Porque, bueno, por ahí se habla mucho, ¿viste? Se ve mucho en películas, se habla mucho, y es de desconocimiento. Entonces, está bueno poder leer, poder estudiar sobre esto, poder informarse sobre esto, y en base a eso, poder tomar esa decisión de si ser donante o no ser donante. Sea la decisión que cada quien hoy quiera tomar, está muy bueno que lo pueda hacer desde el conocimiento, y no desde lo que escuchó, desde lo que se habló, desde lo que vio. Porque realmente es impresionante lo que es un operativo Trump. Toda la movida que se genera es excelente, es muy excelente. Y además, con mucha seriedad, es un tema que en nuestro país se trata con instituciones como el INCUCAI, Fundair, bueno, hay instituciones muy serias en el medio, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, en Córdoba, Estélico, Daí, las instituciones son muy serias, y todas, por supuesto, que provienen del INCUCAI. Sí, sí. Y la cantidad de lo que es, lo que son los equipos médicos, o sea, como yo le decía, para entrar a la lista de espera, se necesita, bueno, todo un proceso de pasar desde los médicos, cirujanos, por supuesto, médicos de la especialidad. En el caso, eran médicos, era una médica diabetóloga, eran médicos nefrólogos por la parte renal y mi diabetes, y después psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Bueno, fue, la verdad es que es una movida muy importante, se trata con esa seriedad, y yo lo que siempre digo es esto, ¿no? Es informarse. Informarse, sí, sí. Yo les pido, por favor, esto, ¿no? Que son cinco minutos, diez minutos. Se puede entrar a la página del INCUCAI, bueno, también desde Fundadí, también desde Jesús María, desde muchos lugares. Y leer, leer, informarse lo que es la donación de órganos, es lo importante, con una persona que es donante, se pueden salvar hasta diez vidas. Y eso, Nico, es increíble, ¿no? Es muy increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!